Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, soy yo NazarenoTube, hoy vamos a jugar a mi villano favorito Force, pero en dimensión Sonic, bueno esta es la parte final de mi villano favorito, bueno en Force en Roblox, bueno es triste, pero igual después hablaremos de esto, que debe ver este video de hoy, empecemos, mientras esta cargando, uy ya esta cargando, emocionado a jugar, wow, parecen formas de la guarida de Ekman, pero emocion de otra cosa, los niños que estan jugando, esta adentro de esa cosa, bueno, va comido, hay que ir a avanzar, que intensidad para romperla en суд, ¡Soy la velocidad! ¡Soy! ¡Toma! ¡Toma velocidad! ¡Girando! ¡No! A menos tengo un poquito de tiempo ¡Uy! ¡Casi! ¡Acabar con Vector! Ahí está cargando la pantalla ¿En serio? ¿Puedo reactivar con eso? ¡Ahí sí que me entienda! ¡Puedo alentarme! ¡Ah! 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 Ay no se enojó Bertor Bertor sin enjau Pero que bueno que sin enjau No me morí rayos Acá se no pude lograrlo pero no No Me lleva el diablo tío A ver lo intentaré otra vez Así que estoy perdiendo A ver lo intentaré No ¿Por qué? Me levantaré chicos Unos minutos después Ya Estoy intentando conseguirlo Pero me morí dos veces Ahora sí chicos No Me cagó todo Te pagas Nico Te pagas El coño de tu madre Ahora sí Fue muy difícil para mí Estoy completamente torpe Seguro que ya me tocó la T Porque ya perdí el tiempo it Ya Perd la T ¡Gracias! ¿Por qué soy tan torpe? ¡Gracias! 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 Supongo que tengo que vencer a este villano! ¡Gracias! Este villano era un poquito difícil para mí. Bueno, más o menos Es un poquito fácil Ahora, si se enojo Vamos, vamos, pelea, pelea Vamos, vamos, vamos Ay, qué bueno me hago el torpe Qué bueno Te burlas de mí Bueno, no burlando de mí Sí que te portaste muy mal No burlas de mí 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 ¡Suscríbete! 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 la yaula, tío. La yaula, tío. ¡Oh, por fin llegué! Bueno, no pude. No pude llegar tiempo. Me llega al diablo. Pero no importa. No importa. Me morí justo. Me morí justo cuando entré. ¡Ni te lo creas! Voy a acabar contigo. ¡Macho! Y voy a darte una golpiza fuerte. ¿Qué me dices? ¿Perdí la energía? Bueno, no importa. Ya lo sabía. Laté de la mala suerte. A menos, hice todo lo que pude, pero está bien. Me encanta esa música. ¡Parte 14! Tiene la tierra de ti... Disculpa, me. Era un video de Mike. Esto no es bueno. ¿Qué pasó? ¿Tal vez es porque he crecido? ¿Tal vez? ¿O me equivoco? A ver... Ah, sí. ¡Ay, no manches! Es un mel gigante. ¿Quién lo controla eso? ¡Oh, soy yo! No manches. Bueno, tendré que usar... ...mi barde de la batalla. Bueno, cuando el NASA no tuvo, es la única esperanza para derrotarlo. Acabemos de esto. Soy un robot gigante y la ciudad es enorme. Esto se parece como de Spider-Man, pero tocando las campanas del juego del juego mejorado de Spider-Man 3 que la PlayStation 2. Mira, acabo de ver un... ¡Suscríbete al canal! Disculpame, chicos. Y ahora hemos vuelto otra vez y ahora... Yo estoy con a mi mamá... ¿Qué? ¡Ay! Se me quemó. Uy, me dio un sumericido. Parece que se enojó. Eso es lo que estoy hablando. ¡Voy a destruir ese lugar! Toma. Lo destruimos, ¿eh? Lo destruimos, ¿eh? Me encanta hacer esto. Me encanta hacer esto. ¡Wiii! Está bueno. Ahí va. Ahí va. Me va a volar. ¡Wiii! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no, no! Toma. Pucha casi un poco Toma 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 eso Perdí mi momento chicos No me la puedo creer Toma eso Toma eso Saltamos Y le dimos una Buen pizza del ojo Adentro del ojo Siiii Es de Mel De vuelta Buen Bien De vuelta No puede ser Igual no importa Son villanos No pasa nada Bueno chicos Lo logramos Lo logramos Lo logramos Lo logramos Bueno, todo está vacío La planta de esta girasol Se parece de Sonic ¿Por qué? Se parece de Sonic Wow Wow, mira La familia de Gru, mira Uh, mira El cocodrilo Es un oso de panda Ese es Po Mira, la computadora Estas son las ubicaciones Seguro Estas son Para construir algo Mira, se parece de Metal Sonic Y el robot gigante Bueno, no Bueno, entonces el robot de De Eggman Gigante robot Mira Mira Los afestosos A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Wow Está bueno Este es el botón Ese de ir a regresar al principio No, 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 no Wow Está bueno Bueno Eso fui ¿Qué le pareció este increíble juego, chicos? ¿Le gustó? A ver A ver Ese es el Los Esos fuimos que los reoptamos No manches Ah, los mapas que fuimos De estos lugares Mira Y ahora ¿Qué presión? Wow Se ve mucho mejor Ah, no Quiero irse por tal What? Wow Está bueno Ah La guitarra Era eso Mirá Mirá Está bueno Y regresó al principio La música No puede ser Está bueno Bueno, chicos Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado este video Dame like Y suscríbanse Y toca la campanita Y les daré Un corazoncito Para los comentarios Gracias por acompañarme en este video Y gracias por acompañarme en Roblox Ah, por cierto ¿Creíste que terminó todo De Mi villano favorito Force? Por supuesto que no Porque aún me falta más Y mira Es el lugar de Gru Está bueno ¿No? Ah, increíble Está de lujo Uh, no lo vi Esta foto Está bueno Es el Ese es el Doctor Nepario Otra flor Bueno, es divertido Soltar así Bueno Hay que despedirnos, ¿no? Mientras voy a entrar acá A ver Ah, mira Las aventuras Con él Con él Bueno Eso es todo Eso es todo Por hoy Chicos Bueno Nos vemos en el próximo video Si quieres que hagamos El este En cuatro partidas Bueno Solo hay cuatro partidas De este juego Para hacer No hacer Para que no Atan a esperar De otras partes Otra parte Si Bueno No importa Bueno Nos vemos en el próximo video De este Mi villano favorito Force Pero con Gru Chao Chao Los tubos Estubos Estubos Estubidos Los tubos Estubos Estubos Estubidos Si vamos A vencer A nazarlo Vamos Vamos A cantar No No